Hola, buenas noches. En esta ocasión quiero resolver la siguiente ecuación diferencial y' menos 4y' más 5y igual a cero. El tema es coeficientes constantes. Para resolverla vamos a auxiliarnos de la ecuación m cuadrada menos 4m más 5 igual a cero. Y para obtener las raíces de la fórmula general. En este caso esto es 4 más menos la raíz de 16 menos 4 por 5 es 20 sobre 2 por 1 que es 2. Y esto es 4 más menos 16 menos 20 es menos 4 sobre 2. Esto es 4 más menos raíz de 4 por raíz de menos 1 sobre 2. Y esto es 4 más menos 2 sobre 2. Si dividimos obtenemos 2 más menos i. O sea que nuestro número complejo alfa más menos beta y es 2 más menos i. Alfa es 2 y beta es 1. Por lo tanto la solución la ecuación sería e a la 2x por c1 coseno de x más c2 seno de x. Pues eso es todo. Espero y les sirva. Espero sus likes y sus comentarios. Saludos y hasta pronto. Bye bye.